Juego de construcción Hola chicos, hoy vamos a construir un remolcador. ¿Alguna vez has visto uno en un río? ¿Sí? Esto es el casco del barco. Debajo, en la bodega de carga, hay un motor de gasolina. El motor de gasolina gira la hélice. La hélice empuja el agua y el barco navega. El timón ayuda a girar al barco, como la cola de un pez. Ahora vamos a unir la cubierta principal al casco. A los lados del remolcador hay neumáticos. Ellos protegen el casco de la embarcación cuando está amarrado al muelle. La parte trasera del barco se llama borda. Aquí ponemos una grúa. Delante, en la proa, ponemos un cabrestante. El cabrestante se utiliza para acercar el remolcador al muelle. En la parte superior de la cubierta, unimos la supereestructura. En el interior hay compartimentos, donde viven los marineros, y una galera, donde comen. En la parte superior de la supereestructura, hay un puente de gobierno y las chimeneas. Aquí es donde el capitán controla la embarcación. En la parte superior del puente de gobierno, unimos un mastil. El mastil del remolcador lleva antenas y luces de posición. Verde a la derecha y roja a la izquierda. Las luces de posición ayudarán a otros barcos a ver nuestro remolcador en la oscuridad. Para que el capitán pueda ver muy por delante de la embarcación, un dispositivo de vista clara se une a la parte superior del puente de gobierno. ¡Vamos a unirlo! Por último, pero no menos importante, ¿qué tenemos? ¡Los salvavidas! Bueno, eso es todo. Nuestro remolcador está listo. ¡Remolcador! ¡Es hora de zarpar! ¡Suscríbete al canal! Este volante de color rojo con mangos se llama timón. Se conecta con la pala del timón. Esto permite al capitán cambiar el rumbo de la embarcación. Esto es la palanca de cambios del motor. Desplazando la palanca se puede cambiar la velocidad del remolcador. Bueno, vamos a navegar. ¡Soltar amarras! ¡A toda velocidad! ¡Sol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!